Con el objetivo de compartir y debatir experiencias con respecto a las epistemologías feministas y con ello poder discutir sobre la necesidad de reconocer la diversidad de sujetos que hacen ciencia, la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla FESC de la UAM llevó a cabo en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar la conferencia Epistemologías Feministas La ciencia mirada desde el género. Esta fue impartida por Jaime Fabricio Guerrero Macmanus, doctor en filosofía de la ciencia por la UAM, quien reflexionó sobre el cuerpo desde la ciencia de una manera objetiva, como la medicina o la biología, al cuerpo que se habla o se vive. Las conclusiones a las que llegaron estuvieron encaminadas a la necesidad de reconocer que la construcción de la ciencia requiere del conocimiento de los distintos sujetos que la hacen, además de reconocer el exceso en el que ha caído la cultura de esta disciplina. Gracias por ver el video.